Hablaba de la prolongación de la familia. Cuando los hijos, cuando los padres dejan buenos hijos, entonces es una buena prolongación. Es una prolongación positiva. Hemos dejado para la última parte, mejor dicho, el número ocho para esta partecita, para dividir en dos, y luego vamos a entrar a Mores Leticia, que el Papa también habla desde el cristianismo, desde el catolicismo, lo que es ser padre y madre. Vamos a comenzar justamente con lo que Tobit deja a su hijo Tobías. Quiero comenzar con la lectura para poder explicar poquito a poco, con detalles. Llamó a Tobías, su hijo, que vino junto a él y le dijo, hijo mío, cuando yo muera, entiérrame decorosamente. Honra a tu madre, no la abandones en todos los días de tu vida. Haz lo que le agradare y no le causes tristeza en nada. Acuérdate, hijo mío, de que ella pasó muchos peligros por tu causa cuando te llevó en su sed. Cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma sepultura. Acuérdate del Señor, hijo mío, todos los días y no quieras pecar ni quebrantar sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no camines por los senderos de la iniquidad, porque los que actúan rectamente tendrán éxito en sus acciones. Haz limosna de tus bienes. No vuelvas el rostro ante ningún pobre. De esta manera el rostro de Dios no se apartará de ti. Haz limosna según la abundancia de tus saberes. Si tienes poco, no tengas miedo en hacer limosna conforme a lo poco, pues así te prepararás un buen tesoro en el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte y no permite caer en las tinieblas. Pues la limosna es un don excelente para todos los que lo practican a los ojos del Altísimo. Guárdate, hijo mío, de toda fornicación y sobre todo toma mujer de la estirpe de tus padres. No tomes mujer que no sea de la tribu de tus padres, porque somos hijos de profetas. Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros padres desde siempre, recuérdalo, hijo mío. Todos ellos tomaron mujer de sus parientes. Ellos fueron bendecidos en sus hijos y su descendencia poseerá la tierra en herencia. Pues bien, hijo mío, ama a tus hermanos y no sea soberbio en tu corazón con tus hermanos, los hijos y las hijas de tu pueblo, de tal forma que no tomes para mujer de entre ellos. Porque en la soberbia está la ruina y la inquietud grande, como en la flojera bajeza e indigencia grande, pues la flojera es madre del hambre. No detengas salario de tus trabajadores, sino págales inmediatamente. Si sirves a Dios, serás recompensado. Vigílate, hijo mío, en todas tus acciones y muéstrate bien educado en toda tu conducta. No hagas a nadie lo que detesta. No bebas vino hasta la embriaguez, ni te acompaña la embriaguez en tu camino. Da de tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto se te sobre y que tu ojo no siente envidia cuando hagas limosna. Deslama tu vino y tu pan sobre la tumba de los justos y no les des a los pecadores. Pide consejo a todo hombre sensato y no menosprecies ninguna sugerencia útil. En todas circunstancias bendice al Señor. Al Señor Dios y pídele que tus caminos sean rectos y que todos tus senderos y proyectos tengan feliz término. Porque no toda nación goza de buen consejo. Más es el Señor quien da todos los bienes. El Señor ensalza a quienes quiere. Y a quien quiere humilla hasta lo más profundo de la morada de los muertos. Hijo mío, recuerda estos mandamientos y que no se borre jamás de tu corazón. Creo que con esto sintetizamos la educación de los hijos. Lo que tenemos que dejar como herencia a nuestros hijos. Y si a nosotros, nuestros padres, no nos han entregado este testamento, tomémoslo también como algo valioso, como el testamento de nuestros padres. Si bien nuestros padres apenas hacían la señal de la cruz, a nosotros nos han dejado esa herencia de la fe. Y ahora que nosotros estemos comprometidos con la pastoral y todo eso es muy grande. Entonces, a nosotros nos toca llevar este testamento a nuestros hijos y también transmitir a nuestros destinatarios para que ellos también puedan llevar a sus hijos. ¿A qué se refiere entonces este testamento? ¡Homza a tu papá y a tu mamá! ¡No lo abandones jamás! Decía Tobit a su hijo, ¿no? Muchas veces nosotros nos conformamos en visitar a nuestros papás. ¿Cuántas veces nos echan en cara a nuestros hermanos? Nos dicen, yo le visito a mi papá todos los fines de semana. Pero muchas veces tú eres el que está llamando constantemente, está pendiente de su bienestar, le hace sentir orgulloso. Y de eso se trata honrar a padre y madre. Que ellos se sientan orgullosos de ti. Que ellos estén contentos de ti. El abandono no solamente es no ir a visitarlos. El abandono sobre todo es cuando tú haces llorar a tus padres. Esos hijos que van cada fin de semana a hacer llorar a papá y a mamá y se jactan de visitar a sus papás. Los que están velando de cerquita su herencia. Los que están pendientes si va a vender algo para prestarse y después nunca más devolverle. Seamos conscientes de aquello y también transmitamos a nuestros hijos de la misma manera. Honrar padre y madre no solamente es ir a visitarlos y hacerlos renegar. Honrar padre y madre es que ellos estén orgullosos de nosotros. Que la gente cuando pregunte cuyo hijo es este, digan de tal persona. Y ellos se sientan orgullosos. Eso también es honrar padre y madre. Y cuando el padre o la madre muera, entonces debemos encargarnos nosotros del que se ha quedado o de la que se ha quedado. Estar atentos. Deberes para con Dios. También dice Tobit. Tobit va siempre adelante con el ejemplo de su vida como buen padre que predica con la vida lo que recomienda a sus hijos. Acuérdate, hijo mío, del Señor todos los días. Mientras preparaba el tema, escuchaba también al padre Ángel Espinosa, que hablaba del Padre Nuestro. Decía él, alguien me preguntaba, padre, ¿tú qué rezas? Y él en su interior decía, si yo te digo lo que es eso no vas a poder alcanzar, pero por lo menos reza el Padre Nuestro todos los días. Porque en el Padre Nuestro estás pidiendo ya completito, ¿no? Completito. Si tú analizas, piensas cada palabra, estás pidiendo completo. Todos los días el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, para los que puedan preguntar qué debemos orar, para los que nos puedan preguntar qué debemos orar, respondamos como en Jesús. Maestro, enséñanos a orar. Padre Nuestro, ¿no? Entonces, mínimo, nuestros destinatarios y nuestros hijos deben rezar todos los días el Padre Nuestro. Y la oración es importante. Ya les decía hace rato, yo de mi Padre he aprendido ese testimonio de fe. Nunca le he visto rezar un Padre Nuestro, un Ave María, pero siempre se levantaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acostaba en nombre de Dios. Cuando pasaba por el cementerio, por una capilla, hacia la Señal de la Cruz, eso era su testimonio de fe. Se acordaba todos los días de Dios. Se acuerda de todos los días de Dios. Practicar la limosna. En el documento, el autor cuando escribe, describe justamente las calles de Cochabamba y nosotros vivimos en Cochabamba. ¿Cuántas veces nos toca agacharnos o disimular y mirar a otro lado para pasar de largo? Y muchas veces decíamos que, frente a los venezolanos, por ejemplo, no sabes si darles o no darles. Son jóvenes. Puedes decir, oh, pero que trabajen. Y a veces tu corazón se afloja y también les das. Lo que nos sugiere justamente el documento y también el testamento de Tobit, es justamente dar, sin importar si ellos lo van a aprovechar y no lo van a aprovechar. Da de corazón. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no te preocupes, porque lo que das poco, estás acumulando las riquezas que se te van a recompensar. No vuelvas el rostro a ningún pobre. Por lo menos una palabra, de repente, si realmente no tienes en ese momento, por lo menos una buena palabra. Si tienes algo, da algo. Si tienes mucho, un poquito más. Si tienes miedo de que se gaste en el alcohol, compra el pan y dáselo. Pero debemos ser generosos y solamente así vamos a transmitir a nuestros hijos a ser generosos también. Entonces, continúa diciendo, haz limosna según la abundancia de tus haberes. Entonces, si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Sin preocuparte. El ejemplo que pone justamente es de la viuda que da sus monedas más valiosas. Un buen tesoro para el día de las necesidades. Recordemos aquel pasaje bíblico justamente del administrador bueno que cuando se da cuenta que le van a despedir, lo primero que hace justamente es cobrar, condonar algunas deudas, pero que paguen, que vayan pagando y cuando él deje el trabajo entonces puedan también compadecerse de él, ¿no? Entonces, el administrador astuto se llama, ¿no? Don excelente a los ojos del Altísimo. No tenemos que estar preocupados nosotros si doy me están mirando, no me están mirando, si cuando me están mirando doy mucho, si cuando no me miran mejor sin mí doy. sabemos muy bien que estamos justamente bajo la mirada de Dios, no una mirada de policía, sino una mirada de padre, una mirada caritativa, ¿no? Que también te va a recompensar. Entonces, a los ojos del Altísimo, el generoso va a ser muy valioso. cuando habla de la elección de la esposa, no seas soberbio de corazón con tus hermanos, primeramente, no tenemos que salirnos del contexto, ¿no? En aquellos tiempos, obviamente, se casaban con gente de su sangre y hoy podríamos decir, no sé, la advertencia a nuestros hijos, ¿no? ve a los grupos juveniles, ve a las parroquias, escoge una buena mujer, una mujer que crea también en Dios, no sea que nos pase como hemos estudiado en el documento, ¿no? Como a Job, Job que creía mucho en Dios, cuando le pasan algunas cosas dolorosas o muchas cosas dolorosas, es la mujer que le incita a maldecir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás al principio pareciera que los dos creían, pero no era tan cierto, ¿no? Job, la fe de Job era firme, pero la fe de la mujer era muy débil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos de acuerdo a nuestro contexto que escojan una mujer que crea en Dios y por qué no decir que una mujer que esté dentro de la iglesia, que comparte nuestras mismas creencias, de lo contrario vamos a tener problemas a la larga, ¿no? Guardarse de la fornicación, tu vida hace un llamado de la fidelidad, ¿no? A la lealtad del corazón, que no solamente nosotros seamos fieles cuando nos vean, ¿no? Hay un cuento que habla justamente de la integridad y de la sinceridad, ¿no? La integridad es distinto a la sinceridad, a la honestidad. Es honesto aquella persona que encuentra y devuelve las cosas, es íntegra aquella persona que esté o no esté en las otras personas, actúa siempre de buena manera, de buena manera, ¿por qué? Porque Dios le está viendo y él se está viendo. La infidelidad puede darse, por ejemplo, a través de las redes sociales fácilmente, ¿no? Mientras le dice con las palabras cosas bonitas a su pareja, pero por otro lado se está chateando con otras personas, ¿no? Entonces, la fidelidad debe ser desde el corazón, tiene que ser íntegra, ¿no? Entonces, advierte también en su testamento todavía, ¿no? La flojera es madre del hambre. Hoy por hoy hay ideologías que van mentalizando a las personas sin querer, queriendo, entre comillas, de que no te preocupes porque los ricos te van a partir lo que, lo que tiene. El gobierno te va a mantener. Entonces, se incita la flojera. La misión de nosotros cristianos, si bien es dar peces de vez en cuando, dar limosna de acuerdo a tus posibilidades, lo más importante es enseñar a pescar, enseñar a hacer, si tú sabes hacer dinero, enseñar a hacer dinero. Eso es lo más importante. Porque tampoco nosotros podemos conformarnos, ¿no? Esta es mi oportunidad de estar, de verme bien a los ojos del Altísimo, doy mi limosna y me olvido, pero tengo la capacidad de enseñar a pescar y puedo hacerlo y debo hacerlo. advertir también a las personas que nos están pidiendo la limosna que la flojera justamente es la madre del hambre. Y esto también insistir con nuestros hijos, ¿no? Educar en la justicia. Educar en la justicia no solamente con las palabras sino ser justos nosotros con nuestros hijos, que vean nuestro accionar de justicia en casa para que ellos vayan aprendiendo. Porque esto no se enseña con palabras sino justamente con el ejemplo. Hijo mío, sé bien educado que cuando nuestros hijos vengan por la calle no se pregunten ¿de qué colegio viene ese joven, ese niño? Digan, ¿de qué familia viene ese niño, ese joven? El lamentable exceso en las bebidas. Tener cultura alcohólica se habla muchas veces de aquello, ¿no? Tener cultura alcohólica no es el que sabe de alcohol, no es el que sabe de marcas de alcohol, sino aquella persona que sabe controlarse. Les confieso que hasta el día de mi matrimonio era muy radical, ¿no? Cero alcohol. Pero después me daba cuenta que incomodaba también a las personas y tuve que aprender justamente esa cultura alcohólica, conocerme, hasta dónde tomar, hasta dónde compartir, aunque al principio se incomoden conmigo pero después se acostumbran y te respetan justamente por aquello. Me gusta ir a las fiestas, recibirme una, dos, tres copas, pero sobre todo me pongo a bailar, no solamente para escapar de la bebida, sino también ser testimonio de que la felicidad no viene del alcohol, sino del corazón de un cristiano. Entonces no hay que advertir a nuestros hijos solamente con las palabras sino tenemos que ser nosotros testimonios, ¿no? No podemos decir a nuestros hijos que no pruebe bebidas, no podemos decir a nuestros hijos que no vayan con los amigos si nosotros de vez en cuando estamos llegando mareados o estamos tomando, más todavía como agentes de pastoral, que el mundo entero está dirigido sus ojos hacia nosotros, ¿no? Advierte también en su testamento la sensatez. Perdón, perdón, no estoy en su hora. En esto radica la verdadera sabiduría en la de pedir consejo con la mayor sencillez a quien quiere aprender y pretende acoger con ganes a la palabra y el modo de ver, entender y sentir a otros. También me llamaba la atención estos días, ¿no? Siempre mandan un video ya sea como meme, como chiste, no discutas con el burro, no discutas con el burro. Y eso no solamente es para que tú no hagas caso a la persona necia, sino también que nosotros vayamos a buscar no a un burro, sino a un sabio, a un león sabio, hablando de animales, obviamente, ¿no? no vamos a ir a una persona que tiene experiencias negativas en la vida para pedirle consejos, sino vayamos siempre a las personas que viven con la sombrilla en los labios, con sencillez, con tranquilidad, su vida, entonces pidamos su consejo y si alguien nos quiere dar un consejo decimos de buena fe y esto nuevamente como testimonio nuestros hijos aprenderán, no hace falta repetir constantemente el testimonio de Tobit para que nuestros hijos aprendan, sino vivirlo para que ellos vayan aprendiendo de aquel testimonio. Bendice al Señor, implora al Señor, cuida tus pasos en todo momento, cuídate del Señor, hijo mío, acuérdate hijo mío del Señor, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muchas veces decimos, soy joven todavía, entonces viviré todavía mi vida, o lo hemos dicho, o escuchamos a nuestros hijos, a los sobrinos, a nuestros destinatarios. Obviamente vamos a transmitir este mismo consejo, sin embargo, sobre todo el testimonio. Es el testamento de Tobit que hemos compartido en este momento y ahora lo que sí me gusta, me gustaría también compartir es justamente de Amoris Laetitia, de Leticia, el capítulo siete. ¿Qué raro? Ah, ya. Ahora sí. la alegría del amor que muchos de ustedes lo han leído, vamos a verlo a grandes rasgos, fortalecer la educación de los hijos, que muchos de los aspectos ya lo hemos visto en el documento estudiado, sin embargo, creo que esto es mucho más actualizado. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental, creer que los propios padres son dignos de confianza, el padre que ha abandonado a sus hijos desde pequeño, no estoy diciendo salirse de casa sino no le ha dado cinco minutos al día a su hijo, entonces no es digno de confianza, desde la visión de sus hijos, nuestros hijos no nos piden cantidad de tiempo, sino calidad, se los digo por experiencia, cuando salí a trabajar, entonces ellos me decían papá jugamos, yo estaba molido, llegaba y empezaba a jugar con ellos y en cinco minutos yo me quedaba dormido y ellos mismos a besitos me despertaban, papá ahora sí vamos a descansar, pero estaban contentos en ese cinco minutitos, ellos te van a entender cuando tú estás cansado, pero a pesar de eso has jugado con ellos, ¿no? Fortalecer la educación de los hijos, los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos para bien o para mal, la hermana Nancy comenzaba diciendo si nosotros somos padres buenos van a surgir hijos buenos, depende de lo que hagas como testimonio en casa para que tus hijos vayan aprendiendo, no depende de lo que digas sino de lo que hagas, de lo que compartas con ellos. Y en este cuadro quiero compartirles cómo podemos nosotros mejorar nuestra relación con nuestros hijos. antes de corregir a nuestros hijos debe haber una buena conexión. Sentarnos en un sábado al principio de año si es posible ahora que estamos a mitad de año en esta vacación un fin de semana sentarnos con nuestros hijos y decir obviamente estamos encerrados en la casa pero si esto sirve para todo tiempo preguntar a nuestros hijos quién quiere salir primero conmigo y si dicen la mayoría mala señal y si se pelea yo 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 es buena señal pero de cualquier modo no te preocupes si ellos empiezan a disimular tú puedes decir voy a salir primero contigo ya sea con el menor o con el mayor entonces hazte una lista sal una vez a la semana no con todos los hijos sino uno por uno si son dos hijos saldrás dos veces al mes y son cuatro hijos te tocará salir todas las semanas pero sácales al primero con quien vas a salir en la primera cita dale opciones qué qué tipo de opciones tres opciones estoy hablando de disciplina positiva esto funciona puedes decirle quieres ir a tomar cafecito quieres ir a comer una hamburguesa o quieres ir a tomar helado tiene tres opciones entre comillas porque cafecito no va a elegir tu hijo pequeño adolescente tiene solamente dos opciones pareciera que tiene tres pero tiene dos helado hamburguesa no de todos modos le estás enseñando a elegir y cuando salgas no le compres cosas porque no es una cita de shopping de compras es se llama citas individuales y cuando están en la cita escucha más que hablar haz preguntas curiosas no le digas por ejemplo cómo te estoy yendo en matemáticas cómo te estás llevando con tu profe no preguntas como estas si si de ti dependiera qué cosas mejor y mejorarías en la casa se emociona no o si tú fueras el director la directora qué cosas interesantes harías en el colegio entonces le estás enseñando abrirse opinar porque si tú comienzas diciendo en la cita como en las matemáticas no no estás yendo a examinarlo sino para mejorar tu relación olvídate del examen olvídate del colegio en ese momento otro momento habrá para poder hacer el seguimiento no regañes no reprendas cuando salgas en esa cita en otros momentos te tocará hacer sí pero en este momento no no te dejes impresionar por la primera experiencia porque puedes tener hijos adolescentes que te van a decir que quieres comer helado o hamburgueso me da lo mismo te va a tocar quizás elegir a ti cuando salimos donde quieres ir la próxima vez no sé o cuando le preguntes si fueras el director que haría me da lo mismo podemos desanimarnos pero no nos tenemos que desanimar hay que seguir con esto mismo de repente estoy hablando con agentes de pastoral que les sale de maravilla todo pero esto es para que ustedes vayan transmitiendo también a los papás porque están muy preocupados sobre todo porque han abandonado sus hijos en la niñez y en la adolescencia es una bomba de tiempo no entonces debes hacerlo seguido no te dejes si tú te has programado que vas a salir cada segundo jueves del mes con Juanito entonces vas a salir con Juanito cada segundo jueves de mes entonces el papa en su documento nos dice debemos saber dónde están nuestros hijos la familia no puede renunciar a ser lugar de sostén de acompañamiento de guía aunque deba reintentar sus métodos y encontrar nuevos recursos hoy por hoy con las nuevas tecnologías nuestros hijos se van disparando por todo lado y nosotros si bien sabemos que están en su cuarto sabemos que están en su escritorio no sabemos dónde están realmente quiénes son los influencers quiénes son los que le influencian quiénes son sus maestros porque nosotros dejándolos en el internet o en la televisión estamos tranquilos porque nos dejan trabajar no podemos abandonar en las manos del internet ni siquiera de la escuela la educación de nuestros hijos organicemos creativamente algunas cosas interesantes para que ellos se diviertan y aprendan también en la primera parte decíamos algo por ejemplo inventar juegos que inciten a la oración por ejemplo les dices a tus hijos a ver yo voy a decir una cosa y ustedes empiezan a decirme sus partes o lo que se relaciona con aquello árbol hojas raíz tierra planta no sé pues van a empezar a decir auto llanta ventana gasolina que se yo van a empezar a decir y cuando tú vayas entrando por ejemplo a lo que tú quieras dirigir Jesús bondad amor generosidad cariño dios van a empezar a armar su oración ellos mismos y así vas a ir ganando confianza y esto funciona funciona a la mayoría de los católicos nos da vergüenza o nos da miedo de hacer oración por ejemplo a la hora de almorzar sobre todo cuando tenemos visitas pero cuando nos acostumbremos en la casa con la familia con los hijos nuestros hijos van a hacer el testimonio y nos van a dar nos van a dar el testimonio en otro lugar ¿no? nosotros cuando vamos a visitar a mis papás en la provincia mi hijo dice la oración porque han aprendido que cuando están entre las personas pueden hacer su oración personal digamos ¿no? entonces se ponen a hacer su oración personal y mi papá empieza a decir ¿no? que ustedes son evangélicos o que ya coman coman ¿no? y a veces no sabemos cómo responder o cómo defender ¿no? porque no estamos acostumbrados pero cuando nosotros jugamos con ellos y poco a poco los inducimos a la oración ellos nos van a dar testimonio mejor que nosotros insiste el papa debemos saber dónde están los hijos pero la obsesión no es educativa y no se puede tener en control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar su hijo ¿no? cuando nosotros estamos encima de nuestros hijos todo el tiempo no hacemos valer la tarea no estamos contentos con lo que lava el plato no estamos contentos con nada en algún momento nos van a mandar a cierta parte ojalá nos alcance el tiempo vamos a hablar del cerebro del niño y del adolescente a grandes rasgos porque nuestros hijos se vuelven rebeldes ¿no? pero aquí comienza cuando nosotros le ponemos cargas demasiado pesadas ¿no? sobre la espalda de nuestros hijos nos van a mandar a cierta parte en algún momento la madurez de nuestros hijos no es el desarrollo de algo contenido en el código genético ¿no? la madurez no es hereditario eso de tal palo tal astilla no es una ciencia exacta obviamente los ejemplos que nosotros damos en casa sean buenos sean malas naturalmente son una influencia fuerte sin embargo el hijo puede decidir y decir macana yo no puedo ser vicioso como mi papá macana yo no puedo ser mal hablado como mi mamá ¿no? eso también juega un papel importante en el cerebro del niño y del adolescente y ojo nos pueden dar también el revés a nosotros ¿no? y nos pueden decir en casa de lleno cuchillo de palo el hijo o la hija de un agente de pastoral ¿no? o de un conferencista que se yo que se porta de una manera distinta de lo que habla ¿no? el catequiste el agente pastoral eso tiene que ver mucho con el cerebro del niño y del adolescente y de lo que nosotros ponemos cargas pesadas como habíamos dicho anteriormente y lo vamos a explicar cuando lleguemos al cerebro ¿no? y aquí ya vamos a aclarar a grandes rasgos por qué nuestros hijos se portan de determinada manera nosotros no sé si se ve el cursor cuando muevo ¿me pueden decir por favor? si se ve ya gracias permítame tomar el el niño el niño el adolescente también tiene su necesidad de tiempo jugar atención amor ¿no? entonces a veces nosotros tenemos unas metas equivocadas cuando el bebé llora en la noche mamá mamá le da chuchu sigue llorando papá le hace bailar el faiz carnanita le da amor si sigue llorando le limpia en el potito si sigue llorando llaman al médico el médico lo cura y pasa nos preocupa la situación de nuestro de nuestro bebé sí pero nos molesta nos enoja nos da rabietas no ¿por qué? porque estamos nosotros respondiendo a la necesidad del bebé pero ¿qué pasa? sobre todo cuando viene otro bebé y este niño va creciendo atendemos la necesidad del bebé y nos olvidamos de las necesidades del niño y del adolescente que te dice papá jugamos un ratito o como esa niña que dice mamá jugamos con la muñeca y la mamá le dice pero hijita hay que cocinar todavía después ya y la niña está feliz termina de cocinar y le dice mamá ahora sí jugamos pero hijita hay que comer ya está bien mamá terminan de comer y dice ahora sí mamá jugamos pero hay que lavar los platos hijita espera incluso la niña que termine de lavar platos porque cree en su mamá termina de lavar platos y le dice ahora sí mamá jugamos hijita voy a dar comida al perro y luego jugamos y como el plato del perro está junto a la puerta le da comida al perro y se sale a comadrear ¿no? estoy exagerando no es así pero ¿qué es lo que pasa? en la noche o al día siguiente esa niña ¿qué es lo que va a hacer? va a sacar la cabeza de la muñeca los piecitos de la muñeca y la mamá va a decir ¿qué te pasa? ¿vos crees que no me cuesta esto? ¿no? y a veces le da chicotazo ¿no? o simplemente se engaña fuerte pero no se está no se está dando cuenta esa mamá que esa niña está reaccionando ¿no? hay una causa no le ha dado importancia a su necesidad por tanto se revela grita pega y cuando es adolescente a veces se droga y sexo prematuro ¿no? entonces esa es su manera de vengarse el del niño o de la niña como lo que les he contado es mucho más sencillo cuando son adolescentes es mucho más fuerte lo sabemos muy bien ¿no? entonces el comportamiento del bebé es cuando llora reaccionamos ¿no? nos damos cuenta qué necesidad tiene entonces el comportamiento del niño y del adolescente ya no es llorar simplemente es rebeldía es gritar pegar drogar sexo prematuro ¿no? entonces en el adolescente sobre todo hay un desafío de poder ¿no? de repente le dice la mamá vaya a botar la basura sigue con el celular hijo vaya a botar la basura ya te escuché y sigue jugando hijo se levanta y empieza a patear la basura pero saca así ¿no? saca así pero después dice a ver ¿dónde le duele al viejo a la vieja? cuando era niño le escuchaba a mi papá decir a ver este vecino ¿qué le pasa? está con un aretito ¿acaso es mujercita? ah recuerda ese momento que cuando él era niño tú criticabas al vecino o la mamá decía pucha mira pues a la vecinita que añatúe al orinado en su cabeza o que mira de todo color en su cabeza entonces recuerdas tu hija lo que decías cuando era niña para poder vengarse y lo primero que hace es ponerse un aretito aquí y cuando tú le dices ¿qué te pasa? pues que te ha orinado añatúe ¿o qué? al día siguiente rojo amarillo y verde y unifal aquí ¿no? y cuando tu hijo empieza a ponerse ni siquiera perforarse una oreja entonces tú le dices ¿qué eres mariconcito? ¿o qué? al día siguiente se perfora aquí aquí en la nariz en el pupu y en otro lugar más es la rebeldía de nuestros hijos porque nosotros nos hemos descuidado aquí ¿sí? ya les decía vamos a ir aclarando cuando veamos el cerebro entonces lo que nosotros hacemos cuando nuestros niños y adolescentes reaccionan de esta manera atacamos no a la necesidad sino atacamos a atacamos a a la reacción ¿no? al comportamiento al comportamiento ¿cómo? castigando regañando pegando sermoneando a veces ignorando ¿sí? alguna vez ¿no? un papá que se da cuenta de su error por lo menos le lleva al psicólogo y y se dejan ayudar tanto el padre como el hijo ¿no? pero la mayoría que es lo que hacemos directamente nos vamos a esto ¿sí? entonces es una es insuficiente digamos y y no vamos a poder sobrellevar esta relación de padres e hijos ¿no? entonces esta es una investigación que hemos hecho como Vidas Felices Bolivia disciplina positiva de pasar de herramientas efectivas ¿no? para mejorar nuestras reacciones interpersonales al comienzo decíamos no es el cuerpo ni la sangre sino el corazón lo que nos hace ser padres e hijos y muchos educadores y en este caso Don Bosco decía no trates de llegarle al cerebro llégale al corazón porque la educación es cuestión del corazón ¿no? cuando el Papa habla de la formación ética de los hijos nos dice aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos nunca pueden delegar completamente su formación moral es más la familia sabemos muy bien que la familia es la primera escuela la responsable de la educación moral y ética la escuela es la responsable de enseñar física matemáticas química leer escribir pero la responsabilidad nuestra es justamente transmisión de fe educación moral y ética ¿no? y aquí a manera de chiste dice la profesora para el próximo curso pondremos una hora más de clases y reduciremos más las vacaciones escolares y la mamá pregunta ¿y para cuándo podrán las escuelas del sábado y domingo? y la profesora dice bueno eso aún no lo hemos estudiado la mamá nuevamente dice pues a ver si empiezan que la paciencia que tenemos los padres aguantando a sus estudiantes tiene un límite no decimos directamente así pero muchas veces le echamos la culpa a la educación de nuestros hijos a la escuela sacamos de esa escuela porque entre comillas no le están educando bien yo estoy pagando mi plata y aquí no me lo están educando bien y vamos cambiando de colegio en colegio ¿no? nuevamente estoy hablando con agentes de pastoral quizás estoy diciendo a personas que lo que no debería decir ¿no? pero he aclarado ustedes son los los que van a llevar el mensaje a los papás ¿no? entonces agarremos Amores Leticia en su capítulo 7 y también compartamos con los papás de nuestros destinatarios ¿no? entonces no deleguemos nuestras responsabilidades a la escuela la formación ética de los hijos sigue diciendo el papa la tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien les comparto un pasaje o dos pasajes de de la vida de Juanito Bosco de Don Bosco ¿no? cuando un día Juanito Bosco llega con la cabeza rota sangrando su mamá le dice por eso te he dicho que no te metes con que no te metes con esos yogayas en el lenguaje traviesos malcriados y entonces Juanito dice está bien mamá no voy a ir más te voy a hacer caso pero quiero que sepas una cosa estos niños cuando estoy yo con ellos se portan mejor entonces mamá Margarita lo único que dice está bien puedes ir a jugar con tus amigos y no era su salida sino que mamá Margarita enseñaba bien a su hijo los valores en la familia a favor del bien entonces Juanito aplicaba eso con sus amigos tenía que hacer de saltimbanqui de payaso para que se llene más de amigos y al final de sus malabares también daba una catequesis ¿no? entonces a favor del bien y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos ¿no? desde pequeños hay que acostumbrarlos a las parroquias a los grupos juveniles a los no sé pues infancia misionera y eso es el camino justamente del bien ¿no? en cuando estaba haciendo la maestría ¿no? no sé entre chiste y chiste alguien decía ¿no? escucha ¿dónde hablaban dónde encontrar un buen esposo dónde encontrar buena esposa? y a mí se me salió justamente ¿no? entonces ¿por qué no participan de grupos juveniles? ¿por qué no van a las parroquias? ¿no? ¿por qué no van si no son tan creentes entonces vayan por lo menos digamos a un grupo donde hagan no sé pues obras de beneficencia en las comunidades campesinas o en las calles ¿no? y ahí donde vas a encontrar hombres de buen corazón mujeres de buen corazón ¿no? y eso es lo que tenemos que decir a nuestros destinatarios y a nuestros hijos también ¿no? entonces seguimos hablando de la formación ética de los hijos desde Amores Leticia se debe tener presente que para obrar bien no basta juzgar adecuadamente o saber con claridad qué se debe hacer aunque esto sea prioritario ¿no? hay que juzgar a nuestros hijos pues no es juzgarles no es decirles dime con quién andas y te diré quién eres es más tiene que ser un desafío para nosotros y para nuestros hijos estar en el mundo como dice el Papa Francisco ¿no? estar no sé pues en una fiesta que quizás entre las personas que les gusta mucho la bebida entre las personas que les gusta ¿no? estar entre muchas mujeres que se yo ¿no? pero ser testimonio en medio de ellos ahí vemos en el primer cuadro a Juanito Bosco ¿no? que después justamente de hacer sus malabares catequizando en el segundo cuadro vemos a Domingo Sabio ¿no? que se mete en medio de una pelea de amigos ¿no? con su cruz levantando y dice el que quiera golpear que me golpee primero a mí el que quiera apedrear que me apedree primero a mí ¿no? es un desafío para nosotros no es escaparnos de este mundo tan malicioso sino con ellos primero nosotros como testimonio y nuestros hijos van aprendiendo aquello ¿no? seguimos hablando de amor y leticia es necesario desarrollar el hábitos en nuestros hijos aquí nos va a aportar María Montessori justamente ¿no? cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo y hoy estoy disfrutando más que nunca con las clases virtuales ¿no? como de valioso como de maravilloso es la filosofía Montessori por ejemplo ¿no? nos hacen zapatear a nosotros porque nos hacen preparar el material y real ¿no? nuestro mi hija de cuatro años utiliza cuchillo tijeras utiliza mondadientes ya se pincha con mondadientes pero uno tiene miedo y quiere meterse ¿no? manejan vasos de cristal entonces esa es la confianza que nosotros tenemos que tener hacia nuestros hijos ¿no? y como siempre alguien se olvida apagar el micrófono y y le dice a su hijita esto está feo hay que hacer nuevamente está feo la profesora le dice pero señora déjale trabajar a su hijita y la señora ni ha escuchado a la profesora seguía diciendo ¿no? que estaba feo cuando en el método manejaban de esta manera las guías no se llaman profesoras guías Montes Joril le preguntan por ejemplo a mi hija Sofía le dice Sofía ¿cómo está tu trabajo? y si Sofía dice está muy bien la profesora dice para mí también está muy bien si otra niña otro niño le dice Francisco por ejemplo Francisco ¿cómo está tu trabajo? excelente perfecto para mí también está excelente perfecto y en las calificaciones no ponen qué cosa le falta nada de eso solamente ponen todo lo que ha aprendido porque se respeta el ritmo de aprendizaje de estos niños y eso es justamente desarrollar hábitos enseñarles que se equivoquen que aprendan en sus clases también ¿no? abotonan sus camisas sus chompitas saben cerrar hacer pasar los guatos son cosas prácticas que van aprendiendo obviamente las otras cosas también pero muy prácticos ¿no? entonces es necesario desarrollar hábitos desde pequeños y para desayunar puede alzar su vasito puede lavar su vasito ¿no? entonces desde pequeños de acuerdo a la edad tenemos que darles responsabilidades y enseñar justamente esos buenos hábitos ¿no? solamente vamos a compartir por ejemplo cómo hacer una rutina de dormir que esto mismo tú puedes transmitir durante todo el día ¿no? hacer otras cosas en la casa ¿no? nuevamente nos va a tocar sentarnos con cada uno de los hijos un fin de semana calmado agendado no es ah puede ser este el siguiente no agéndalo pregúntale ¿qué crees que necesita hacer antes de dormir? una lista de rutina antes de ir a dormir ¿no? que ellos mismos lo digan no lo digas tú van a empezar a decir jugar ponerse pijama leer hacer la tarea hacer oración besito ¿no? y esto te va a tocar a ti ¿qué cosa? ayudarle a ordenar no ordenárselo ayudarle a ordenar a ver de todo lo que has dicho primero ¿qué vas a hacer? si primero vas a hacer tu oración y después vas a ir a hacer la tarea ¿qué vas a hacer primero? ah primero vamos a jugar ¿no? o te va a decir primero hacemos la tarea luego leemos luego jugamos porque ya vamos a estar más tranquilos ellos van a ir diciendo ponernos la pijama la oración el besito y con ellos mismos se arma ya si ellos saben dibujar que lo dibuquen pero si no entonces juntamente con ellos van buscando en el internet imágenes para pegarlo en un papel sábana o un papel cartulina detrás de su puerta y esto ayuda también se va haciendo hábito para no estar diciendo apaguen esa tele vayan a dormir ellos saben su rutina entonces esto se suelta ¿no? esto es parte de disciplina positiva también ¿no? entonces dentro del documento a Maurice Letizia sigue diciendo en el capítulo 7 ¿no? de la formación ética cuando hablo de la libertad la libertad es algo grandioso pero podemos echarla a perder y en Gálatas 5.13 en la Biblia nos dice les Pablo les habló así ¿no? hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar bien las vueltas a sus pasiones para bien más bien sírvanse unos a otros con amor la libertad siempre está ligado con el amor ¿no? decíamos desde San Agustín en los anteriores en el anterior el que ama no puede hacer daño por tanto el que ama va a vivir en libertad entonces el amor y la libertad siempre están ligados tú no puedes hacer lo que te dé la gana cuando tú amas a los demás y cuando tú te amas valor de la sanción como estímulo de aquello también habla el Papa y dice es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones tienen consecuencias enseñamos a nuestros hijos a ser independientes a ser responsables de sus acciones y aquí compartimos otro cuadro de disciplina positiva ¿no? ¿cómo actuar cuando pelean tus hijos? y esto mismo va a servir para el colegio porque ¿qué es lo que pasa cuando tu hijo te dice papá un niño me ha dicho no sé con mi apellido digamos cebollo me ha dicho repollo a hijo a mí me decían peores cosas ¿no? a chipollo le habían dicho entonces algunos papás ¿qué es lo que ha hecho? ah te ha dicho repollo te ha dicho chipollo voy y peleo con el papá del niño discuto y me entro al curso y empiezo a buscar al niño que le ha dicho a mi hijo un bolón para que para que no ocurran estas cosas y para que tú con tu esposa te vayas tranquilo de vacaciones y a la fiesta fin de semana sin preocuparte que van a ser bulleras tus hijos en tu casa entonces apliquemos esto sobre todo en momentos de pelea ¿no? en lugar en lugar de decir no pelees no peleen el padre o la madre cuando uno dice no pelees no peleen entonces terminamos siendo los malos de la película ¿no? entonces en lugar de pelear hay que decirles comparte tus juguetes si él o la otra está molesto huye porque huir de ese momento no es huir del problema sino solucionar el problema usa las palabras no los golpes estas son las palabras que podemos decir pero también son tres pasos efectivos que podemos hacer nosotros para solucionar y para dar independencia a nuestros hijos primero poner reglas cuando estén calmaditos cuando no estén peleados les dices a tus hijos no más golpes en la casa me están escuchando no más golpes no cuando estén peleando cuando estén tranquilos así te van a escuchar si comienzan a pelear yo no me meto me están escuchando yo no me meto y cuando ya están peleando en la segunda partecita en el momento de la pelea hijos o ustedes se salen o yo me salvo no les dicen no pelean otra vez pelear entonces obviamente si están peleando ni te van a escuchar lo único que haces es evitar los objetos peligrosos en silencio sacas la piedra el celular con quemas se pueden golpear y te lo llevas eso te sales que saquen la mugre es una de las últimas veces que van a pelear si no es la última porque tú no te has metido por lo menos el grandecito si le estaba pegando al pequeño le va a hacer sonar el pequeño por lo menos un hito y el pequeño como el mayorcito le ha hecho sonar también entonces para evitar aquello por lo menos no va a querer pelear más y cuando estén calmaditos la tercera parte entonces decirles hijos ¿en qué hemos quedado? es que ya la comenzó no estoy preguntando quién ha comenzado quién ha terminado ¿en qué hemos quedado? busquemos soluciones no culpables que estén conscientes de las causas y las consecuencias ¿no? entonces con esto vamos a ir a capacitar a nuestros hijos vamos a capacitar a nuestros hijos para disfrutar una salida en pareja para poder viajar esto se lo estoy colocando a partir de una experiencia también tengo un primo mío unos 5 años mayor que yo que desde niño se vino del pueblo y después de 35 años se fue a visitar el pueblo con su esposa hacerle conocer el pueblo 7 horas de viaje porque no conocía ha ido con calma entonces era fiesta de la Virgen del Carmen la noche de la víspera recién estaba comenzando la fiesta llegaron se cambiaron bien se fueron a la plaza a bailar y cuando estaban bailando le llaman por teléfono y le dicen tu hija está haciendo fiesta en tu casa en ese momento se regresaron ellos toda la noche de retorno ¿no? ¿por qué? porque no han sabido educar a sus hijos a la independencia a concientizar justamente en las causas y las consecuencias ¿no? lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo sino en un estímulo para ir siempre más allá que no sea una mutilación de estímulos ¿no? tú no haces esto y listo ¿no? entonces solamente nosotros tenemos que advertir de las causas y las consecuencias positivas y negativas habla también del documento del Papa del paciente realismo la educación moral implica pedir a un niño o a un joven solo aquellas cosas que no le signifiquen un sacrificio desproporcionado reclamarle solo una cuota de esfuerzo que no provoque resentimientos y acciones puramente forzadas y aquí voy cuando nosotros de los cero a los cinco años desarrollamos toda esta parte azul del cerebro y lo dejamos esta partecita del rojo para el momento de la adolescencia desde los once doce dependiendo ¿no? en qué momento se dan los cambios en el niño niña ¿no? durante la adolescencia se va completando físicamente desarrollar esta partecita y entonces esa partecita del cerebro le va exigiendo al adolescente independencia autonomía diferencia diferencia el adolescente que no conoce su cerebro traduce como rebeldía pero el adolescente que conoce su cerebro y dice macana yo no le voy a hacer caso a mi cerebro cuando me pida rebeldía más bien voy a aprovechar voy a decir ah si mi cerebro me está exigiendo independencia autonomía diferencia ah voy a pensar y voy a decir a ver si mi papá por ejemplo es mal hablado yo voy a ser diferente a él no voy a hablar palabrotas si mi papá le gusta el tabaco macana yo no voy a fumar tabaco pero los adolescentes en su mayoría se van a lo facilito y es aquí donde quería llegar cuando les decía que nuestros hijos de agentes pastorales a veces nos dan digamos un revés ¿por qué? porque saben dónde nos duele más a nosotros le decimos que vayan a misa macana no voy a ir a la misa ¿por qué? porque su cerebro le está diciendo que sea independiente autónomo y diferente y él lo está interpretando como si le estuviera diciendo ser rebelde ¿no? por eso es importante conocer el cerebro del niño del adolescente a partir del educador a partir del agente de pastoral y también el adolescente debe saber su cerebro para poder vivir una adolescencia sana y productiva y además puede aportar ¿no? en la sociedad no dejarnos llevar por la corriente por eso Francisco Mora un neurocientífico un neuroeducador dice pretender educar sin conocer el cerebro es como querer diseñar unos guantes sin conocer una mano si aquí te dicen diseña unos guantes de un marciano escucha peor todavía de un jupiteriano ni siquiera sabemos si existen jupiterianos ¿no? entonces no vas a poder diseñar unos guantes para ellos a lo mucho vas a hacer digamos unas medias aunque se ponga como sea pero si nosotros conocemos una mano hacemos unos guantes adecuados para aquello si nosotros queremos educar y si no conocemos el cerebro de nuestros niños de nuestros adolescentes vamos a tener problemas sobre todo les decía hace rato que cuando el niño está escuchando en la casa todo lo que dice mamá todas las críticas al vecino a la vecina todas las críticas del vecino a la vecina de parte de papá entonces el niño solo escucha y graba no dice nada y cuando es adolescente dice ah mi papá criticaba al que se ponía aretitos yo me pongo aretitos mi mamá criticaba al que se ponía rayitos ahora yo me voy a pintar el cabello porque mi cerebro me está exigiendo y más todavía porque tú no le has dado atención en su niñez su mejor rebeldía va a ser de esa manera pero cuando tú compartes momentos especiales cuando tú compartes momentos de calidad con tu hijo en la niñez entonces la adolescencia no va a ser tan complicada como cuando lo abandonaste ¿no? entonces hay que ir exigiendo de acuerdo a su a su edad a su capacidad y también de acuerdo a a la madurez que él tiene porque la madurez no solamente depende de él sino de las circunstancias de las que ha vivido ¿no? por eso también se alarga hay vamos a ver adolescentes que van a ir dejando a los 20 21 años los aretitos pero hay gente que se va a poner eternamente ¿por qué? porque su papá le sigue fregando ¿no? 25-30 años sigue insistiendo para que se saque el aretito para que se destiña el cabello ¿no? entonces hay cosas que no se le deben dar importancia porque van a ser pasajeros ¿no? hay cosas mucho más importantes de las que hay que preocuparse seguimos hablando del paciente realismo donde el papa habla del documento ¿no? en el documento perdón la formación ética despierta a veces desprecio debido a experiencias de abandono de desilusión de carencia afectiva y por una mala imagen de los padres en recomiñas estamos ayudando en la tarea de nuestros hijos y esto si nos puede pasar nos puede pasar aunque seamos agentes de pastoral lo que sea ¿no? porque el celular es un vicio y cuando yo voy de visita y veo que un papá en lugar de de conversar con la familia está todo el tiempo con el celular digo yo también estoy haciendo esto ah ya me tiene que servir a mí para que cuando llegue a la casa archive el celular en el momento del almuerzo no prenda la televisión tenemos que darnos cuenta también de los sesores de los demás y reflejarnos como en espejo yo estoy haciendo lo mismo o soy mejor padre que él que ella todo el tiempo me interno en el trabajo o alguna vez juego con mis hijos porque los hijos constantemente nos exigen que juguemos con ellos y reconozco que en algún momento por ejemplo yo les digo hijito por favor en este momento es necesario que preparen mis temas en este momento estoy pasando clases pero en tal momento voy a jugar con ustedes de hecho esta tarde me han hecho prometer que desde mañana vamos a jugar una media hora 45 minutos de fútbol con ellos ¿por qué? porque en esta semana he estado con muchas tareas entonces ellos se acercaban como ese niño y ellos están de vacaciones y necesitaban más de mí para mi suerte se alargaba una semana más de vacaciones para que yo pueda disfrutar también con ellos sí he estado jugando en algunos momentos con ellos pero tenemos que preguntarnos yo y ustedes también si le estamos dando tiempo a nuestros hijos y si cuando le ayudamos le estamos ayudando adecuadamente o a medias le damos tiempo de calidad o no le damos simplemente tiempo cuando se proponen valores hay que ir a poco avanzar de diversas maneras de acuerdo con la edad y con las posibilidades concretas de las personas sin pretender aplicar metodologías rígidas a inmutables no necesitamos conseguirle profesores capísimos en matemáticas física lo que sepamos podemos compartir con ellos una sonrisa jugar con ellos salir a pasear no estoy diciendo ahora que estamos en pandemia si tienes un patio salir al patio ser creativos con ellos también ser pacientes y en esa paciencia enseñar también a nuestros hijos paciencia la vida familiar como contexto educativo valores la familia dice el papa es la primera escuela de los valores humanos en la que se aprende el buen uso de la libertad nosotros hemos estudiado un documento en salesianidad en la universidad salesiana y el título era justamente cada hogar escuela de vida y amor era justamente la síntesis de amores leticia solamente bien resumido para poder estudiar y ahí justamente hablaba de aquello la familia es la primera escuela la familia es la responsable de la educación de los valores la escuela se va a encargar de enseñar sumar de estar leer escribir dividir sumar todo esto pero la responsabilidad de educación de valores y transmisión de fe es responsabilidad netamente de la familia en este tiempo en el que reina la ansiedad y la prisa tecnológica una tarea importante de las familias es educar para la capacidad de esperar de ser pacientes nuevamente de dar ejemplo ahí tenemos la imagen a la derecha en blanco y negro y usted cómo hace para que el suyo lea qué testimonio estamos dando a nuestros hijos no es exigirle a leer si quieres que tus hijos lean tú tienes que leer con ellos si quieres que tus hijos amen a Dios ama a Dios si quieres que tus hijos estén en oración estate en oración también tú y tu esposo y tu esposa la familia es el ámbito de la socialización primaria porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro a escuchar a compartir a soportar a respetar a ayudar a convivir depende cómo vivimos nosotros como esposos como familia para que el hijo se accione en la calle y en la escuela el bullying no solamente es culpa de los padres agresivos que enseñan a ser agresivos a los hijos sino también claro de padres agresivos algunos hijos también son demasiado pasivos que están prácticamente provocando la violencia están llamando como llamando la atención para que el el violento vaya y pueda golpear también entonces depende cómo viven vivimos en la familia para que nuestros hijos sean o agresivos o pasivos o afirmativos que que se traduce también que en niños felices en niños exitosos no entonces eso es lo que hay que cuidar no muchas veces los papás van a reclamar no a mi hijo ha sido golpeado está es víctima de bullying pero qué es lo que estás haciendo en la casa tú para que sea víctima de bullying o cuando el hijo es violento en la escuela porque aprendió en la casa cuando llega a la casa también es castigado entonces nuevamente la familia es la primera escuela la educación sexual el concilio vaticano segundo plantea la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegue a los niños a los adolescentes conforme avance su edad y teniendo en cuenta el progreso de la psicología la pedagogía y la didáctica no es decir hay que educar en la casa entonces yo voy a comprar un libro de educación sexual de repente es para personas mayores es distinto hay también educación sexual libros sencillos donde los niños puedan entender distinguir entre hombre y mujer incluso si te preguntan de dónde vienen los hijos no vamos a seguir con la cigüeña entonces de acuerdo a su capacidad a su entender hay que ir explicando poquito a poco y hay libros incluso por ejemplo el libro de Mari Gazar que está en inglés pero también tenemos un documento en español si gustan digamos se los pueden enviar no lo sé digamos a través de Walberto tal vez donde habla por ejemplo no hay mejor lugar como el hogar para la educación sexual porque de lo contrario si nosotros en su niñez no hablamos de la educación sexual en su adolescencia no es que se educan sino por su curiosidad ven entrando al internet y ahí no es educación sexual sino se van confundiendo saciar su curiosidad con pornografía y salir de ese vicio es tremendo he trabajado con chicos de la calle en Santa Cruz y se los digo que había muchachos muy educados muy inteligentes uno por ejemplo que estudiaba automecánica muy educado muy inteligente pero cuando hacíamos batidas siempre había un montón de pornografía en su billetera salió profesional hace un año estaba en Palma Sola por violación así que hay que tomar en cuenta por más que nuestros hijos sean bien educados si de ocultas están manejando pornografía entonces si tú tienes pensamientos en ese sentido vas a también caer en acciones y entonces hay una delincuencia es importante la educación sexual la educación sexual brinda información pero sin olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una madurez plena nuevamente como enteríamos el gran error de agarrar un solo libro para todos para personas mayores adolescentes y niños de educación sexual hay que ver de acuerdo a la edad de qué se puede hablar en ese momento qué preguntas te está haciendo qué libros podemos usar tenemos la gran ventaja hoy en día con las nuevas tecnologías encontrar material adecuado y específico entonces sí pero se pregunta pues digamos a las personas encargadas no sea un psicólogo psicólogo en el colegio en la pastoral nos vamos intercambiando también material para poder educar la sexualidad de nuestros hijos se habla también del pudor una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso aunque hoy algunos consideren que es una cuestión de otras épocas cuando trabajaba en X colegio una chica de cuarto de secundaria del bachillerato ya hablaba con toda naturalidad y decía mi papá siempre nos ha dicho podemos hacer lo que nos dé la gana lo que nos apetece a nosotros pero que nos cuidemos entonces simplemente para ella para ella cuidarse era manejar el condón el preservativo nada más fíjense cómo en las casas podemos educar de esa manera y a veces esto es falta de información falta de educación justamente y esto se va repercutiendo de generación en generación entonces el pudor tenemos que seguir educando en el pudor también que si tiene que la niña entrar con su blusita más a a la piscina cuando se baña usar la batita te lo contar es vergüenza entonces caminamos como sea y el niño se va acostumbrando y entonces se va exponiendo se va exponiendo y se va tergiversando justamente toda esa vivencia ya no se entiende hoy en día de pudor si tú hablas de pudor muchas veces se te ríe la educación sexual debería incluir también el respeto y la valoración de la diferencia que muestra a cada una de las posibilidades de superar el encierro en los propios límites para abrirse a la aceptación del otro cuando nosotros hablamos de sexualidades de la casa de las diferencias no solamente de la sexualidad sino también en cuanto no sé pues tipificación cultural que se yo enseñarles con el ejemplo que nosotros podemos convivir con cualquier persona con los vecinos en el mercado o en el micro ¿no? y hablarles también hablarles también porque por nuestra buena fe ponemos en un colegio bueno incluso colegio no voy a decir el nombre colegios católicos ¿no? donde algún hijo viene y te dicen no yo no voy a jugar con mis primos porque son ¿no? así fuerte negros ¿no? esto se los comparto porque un colega mío en el colegio me decía pucha yo no sé qué hacer con mi hijo ¿no? está en X colegio y entonces en lugar de educarse me dice ¿no? no voy a jugar con mis primos porque son negros ¿no? claro es pequeño se le sale pero en ese momento hay que hablarle hay que sentarle y decirle que y sobre todo con el ejemplo con el ejemplo con el ejemplo y también hay que hablarles ¿no? que sepa convivir con y sepa respetar sepa valorar ¿no? el hombrecito la mujercita la mujercita el hombrecito y también en todas las diferencias que tengamos que tenga entre los niños ¿no? por último hablamos de transmisión de fe ya no hablamos de educación de fe sino de transmisión la educación de los hijos debe estar marcado en un camino de transmisión de la fe que sea que se dificulta por el estilo de vida actual por los horarios de trabajo por la complejidad del mundo de hoy donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir ya no tengo tiempo para orar con mis hijos ¿no? no creo no te estamos exigiendo que deses el rosario todas las noches ¿no? una simple oración de agradecimiento a ver vamos a hacer una oración ¿tú por qué agradeces? yo agradezco por tal cosa ¿qué cosa pides? y listo ¿no? o al momento antes de comer una pequeña oración entonces transmisión no es exigencia transmisión muchas veces la mayoría de los papás dicen vaya a hacer su primera comisión prepárese para la primera comisión vaya a misa pero nosotros nunca vamos ¿no? la educación en la fe es saber adaptarse a cada hijo porque los recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan los niños necesitan símbolos gestos narraciones ya les decía mi papá no es un gran beato ni siquiera va a la misa todos los domingos sino cuando hay misa chicos cuando hay matrimonios cuando hay alguna fiesta y cuando pasa por delante del templo o cementerio se persina y para levantarse para dormirse entonces sí ¿quiere decir algo? perdón o estoy hablando mucho está bien ya vamos a terminar entonces sobre todo el ejemplo en la oración no podemos exigir no podemos educar tenemos que transmitir obviamente vamos a decir vamos a misa si no le veo a mi hijo nunca arrodillarse por favor hijo tenemos que arrodillarnos por esto por esto por esto explicar porque tal vez tu hijo no se arrodilla te mira qué está haciendo porque la mayoría de los hijos cuando te arrodillas se arrodilla junto contigo y luego te preguntan por qué pero puede que pase como en algún caso te mira y no sabe no entiende por qué te arrodillas entonces simplemente te mira entonces ahí te toca decir arrodíllate después te va a preguntar el por qué le has obligado por qué entonces transmisión de fe más que educación de fe el ejercicio de transmitir a los hijos la fe en el sentido de facilitar su expresión y crecimiento ayuda a que la familia se vuelva evangelizadora y espontáneamente empiece a transmitir a todos los que se acercan a ella y aún fuera del propio ámbito familiar cuando nosotros acostumbramos a nuestros hijos a hacer oración cantar rezar en casa tener su imagen manejar algún símbolo no les va a dar vergüenza donde sea pero si nosotros no lo usamos y a nosotros nos da vergüenza ahí sí va a ser fregado ¿no? entonces nuevamente seguimos hablando de transmisión que tengamos en la casa una biblia una imagen ¿no? pero no solamente lo tengamos también podamos leer con ellos de saber el osario ¿no? entonces nosotros tenemos una bonita costumbre por ejemplo desde que ha comenzado la pandemia hemos promovido justamente cesar por lo menos el domingo en la noche a las 7 de la noche por eso decía Alberto ¿no? tenemos actividad voy a entrar despuesito ¿no? terminaba el osario entonces inmediatamente me incorporaba la ¿no? justamente a los cursos que están recibiendo ustedes ¿no? pero lo importante es tener tener espacios tener momentos de oración tener también algún objeto que nos identifique ¿no? que nos apoyemos de las imágenes también ¿no? que esto vayan aprendiendo nuestros hijos y vayan transmitiendo también de generación en generación sintetizando para terminar entonces el séptimo capítulo de Amores Leticia reforzar la educación de los hijos es responsabilidad de las familias de los papás y las mamás no solamente un responsabilidad sino es un lugar privilegiado el hogar para la formación ética la educación sexual y la transmisión de fe que la gente se pregunte no de qué colegio vienen estos niños y estos adolescentes sino de qué familia vienen estos niños adolescentes que son muy educados que son muy caritativos son muy religiosos muy creyentes son muy buenos gracias 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 gracias